¡Suscríbete al canal! Y a toda la gente bonita que está aquí desde la terraza en el puro centro de San José de Gordito Claro, y el primer premio que vamos a dar hoy va a ser a la gente que está aquí en el restaurante viendo el programa Eso sí, el que no está viendo el programa salado porque no le damos premio, ¿verdad? Entonces póngale, Artistas Nacionales, El Gordo Regalón, esté viendo el programa, gane premios Póngase con nosotros, pida los numeritos, diga yo necesito un número de la pantalla Tómese una foto con cualquier artista Si usted se toma una foto con el artista, ¿cuántos números se gana, Marcela? Tres numeritos, Gordito Tres números, qué fácil, qué fácil ¿De dónde hay que pasar los números, las fotos, Marcela? Al 6128-1314 Así es, hoy estamos entregando pantalla, hoy es un día especial, se va a la pantalla del mes de mayo, ahora venimos con la pantalla del mes de junio que se rifa con la Lotería Nacional el domingo 31 de julio Marcelita, la gente de KMK, ¿usted sabe qué es KMK? Claro que sí, Gordito, un canal de radio y TV Ajá, y usted ve todos los, a las 7 de la noche, todos los lunes, ¿verdad? Los lunes, Gordito, que pasan el programa nuevamente Sí, ahí estamos todos los lunes, si usted nos quiere disfrutar, si usted canta con nosotros, si usted es artista y viene a estar con nosotros, viene y se mete en KMK todos los lunes Baje la aplicación Música Nacional 24 horas, sí, baje KMK, ande KMK, crea en KMK porque apoya al artista nacional Y oiga Marcelita, ¿sabe qué? Todo el que canta hoy tiene video en YouTube, los artistas y todos los cantantes de karaoke van a tener su video en YouTube Si usted quiere cantar con nosotros, métase en nuestra página Campeonato Nacional de Karaoke, hoy se clasifica para las estrellas de la terraza, que va a tener una gran final, ¿cuándo Marcela? En diciembre, Gordito, todavía falta Y tiene finales todos los meses, ahora estamos con el mes de junio, vamos a tener una gran final, ¿verdad Marito? Marito de Karaoke Internacional Estamos muy contentos, el 29, el 29, miércoles 29, el gran homenaje a Grey Chávez, sí, a ese gran artista durante 60 años cantando, va a estar aquí el gran homenaje Aquí tenemos unos muchachos, Marcela, que guapos vinieron Ah, sí, una belleza Ay, pues, oiga Marcelita, vinieron de negro, que usted trabaja con ese grupo Yo no he trabajado con ellos, pero les puedo hacer los coros, no hay problema No, yo creo que usted lo que puede hacer es bailar aquí, con ellos Bueno, eh muchachos, ellos nos vinieron a bretear, ustedes tres, ¿o qué van a seguir ahí? Porque si no, entonces, venga papi, venga para arriba, aquí está Tito del Castillo Está Tito del Castillo y su grupo, todo su grupo ¿Cómo se llama la agrupación, Tito? Cuéntame, ¿cómo se llama la agrupación? Cuénteme usted, cuénteme Bueno, buenas noches, Tito Castillo y su show, así nos pueden buscar Su show, Tito Castillo y su show Bueno, de verdad que estamos muy contentos, ¿cuál es el primer temita que nos vas a cantar? Bueno, vamos a interpretar el tema titulado El Corro El Corro, oiga muchachos Oiga, viene El Corro con Tito Castillo Si usted quiere bailar, aquí está la pista Tenga cuidado porque el equipillo es cariño, ¿cuál se lo llevan? La semana pasada yo estaba asustado Había uno que bailaba y me hacía un chompo Venga papis, les dejamos este escenario, Marce A mis compañeros Nelson Rodríguez y Iván B. A Ivancito ya lo conocemos, Tito, lo hemos tenido en programa Pero bueno muchachos, el escenario es todo de ustedes Gracias, gracias Bueno, con mucho cariño Sí, esto es así Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí